Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de Kushina Pero no sin antes recordar que hoy voy a estar en directo, es jueves y toca reventar al Racing Nombre El otro día morí en el directo como 15 millones de veces y hoy toca redimirse, tengo que matar a ese señor Así que tenéis en la descripción como siempre, vamos a darle caña en cuanto se haya subido este vídeo Estáis 100% invitaros a pasaros, así que recordad que ayudáis muchísimo pasándoos por el directo Recordad lo tenéis en la descripción, twitch.tv barra que hacéis sinigrate Antes de empezar con el análisis de Kushina voy a tirar este single que recordad ahora el single diario se basa en singles, bueno, en steps de 14 días En el cual en el día 14 nos van a asegurar sí o sí un personaje dorado, el cual puede ser Blazing Bass Puede, no significa que tenga que ser, ¿vale? Así que vamos a tirar un single, vamos allá, también tiraré luego el, vaya, también tiraré luego el single de la... Vamos a tirar unas cuantas perlas aquí, total, no me molesta Vamos a dejarlo así y ya estaría Y luego tiraremos también el single al final del vídeo de mi cuenta principal Pero vamos, lo importante de hoy va a ser el análisis de esta señora de por aquí Pero bueno, tengo ganas de tirar este single, quiero saber que sale Sinceramente me gustaría que no saliese Blazing Bass para que me pueda salir Blazing Bass en mi cuenta Pero recordad que si todo esto funciona como todos creemos A partir de ahora, cada vez que terminemos la rotación, volveremos a empezar desde el principio Y tendremos de nuevo otra oportunidad el día 14 cuando lleguemos de conseguir otro personaje de Blazing Bass Oportunidad que no garantizado, ¿vale? Pero oportunidad Así que aquí tenemos doradito garantizado Vamos a ver si nos sale un Blazing Bass Estaría guay, la verdad Recordad que están todos los fake golds, están todas las cartas estándar, por así decir Así que ya vemos Y tenemos una Meiterumi Obviamente Meiterumi me persigue Así que vamos a hacer análisis de una waifu que nos interesa más que Meiterumi Que es nuestra querida Kushina La señora madre de Naruto Un personaje que resulta ser bastante interesante En el cual están de nuevo practicando con mecánicas de las cuales pues vimos hace poquito en el Omoi Y las vamos a ver ahora en Kushina Muy pero que muy interesantes Vamos allá Empezamos Es del elemento hard y vamos a hablar del tema de los artes El arte me gusta muchísimo Lo dije en el Novedades desde Japón Tanto el de 5 estrellas como el de 6 Me gusta muchísimo En el de 5 me da mucha ternura Por supongo el momento en el que está ¿Cómo decirlo? Inspirado O inspirada mejor dicho Pero la verdad es que el de 6 me gusta mucho Sí que es cierto que la parte de detrás Lo que viene a ser la cara esta cabreada Saliendo rayos de los ojos y demás No me termina de convencer sinceramente Pero me parece muy 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 bonita la pose de Kushina Y me parece muy bonita la cara que le han hecho Que es la cara de Kushina Pero bueno que la han dibujado bien Sinceramente Así que muy chula Repito el elemento hard y nos pasamos con las estadísticas Un total de 1966 si es que le ponemos las pildoritas Y un total de 2534 si es que le ponemos las pildoritas El rango es corto obviamente porque tiene unas estadísticas absurdísimas Tanto de vida como de ataque Ese ataque es muy bestia Y el coste es de 56 a 28 De nuevo una carta menos 28 de coste Que nos puede venir muy pero que muy bien Pero que muy bien Sobre todo cuando llegue el momento en el que tengamos varias cartas hard Menos 28 de coste Y es que luego veremos lo que hace este personaje con su Jutsu Que es muy pero que muy interesante En fin Field skill reduce la probabilidad que se hayan tu chakra Entre un 25 y un 30 Esto es importante Pero si que es cierto Que recordad que estas field skills No se activan al propio personaje Entonces el personaje está desprotegido Pero luego veremos que esto La protege De no recibir esta bonificación de la field skill Aquí es un 20% Y aquí como mínimo es un 25 Pero bueno De nuevo Este tipo de field skill Siempre viene bien De forma situacional Y luego tendríamos una radio skill Que traduce la probabilidad que nos sellen En un 25% De nuevo situacional Pero puede estar bien Muy pero que muy bien Pasamos con el Jutsu Por 5 de chakra Y haciendo 5 hits Hace por 4,4 de ataque A un enemigo Y lo empuja Además de eso Va a cambiar su elemento a skill Durante 2 turnos Y aquí viene la mecánica Que mencionaba Que es interesante Como era la de Omoi Si que es cierto que Omoi Lo hace con la ulti Y cambia el Y cambia el elemento del rival Durante 5 turnos Pero aquí tenemos El equivalente En un Jutsu Para un personaje hard Y básicamente Es lo mismo Si que es cierto Que no vamos a poder aprovechar La ulti hard Que tengamos debajo De este personaje Me explico Es decir Nosotros tenemos a Kushina En el primer slot Voy a intentar hacerlo desde aquí Porque me veis vosotros al revés ¿Vale? Pero vamos Nosotros tenemos a Kushina En el primer slot De hecho no Me interesa más desde aquí Tenemos a Kushina Desde el primer slot ¿Vale? La tenemos aquí Tiramos su Jutsu Y cambiamos el elemento del rival A skill ¿Qué pasa? Que el que tengamos aquí Y el que tengamos aquí Van a golpear con prioridad Van a golpear con Por así decir Con ventaja ¿No? Estamos llevando un equipo hard Así que estos 2 turnos Estos 2 turnos El de aquí Y el de aquí Van a golpear con ventaja ¿Pero qué pasa? Que luego vuelve el turno De nuevo a Kushina Vuelve a tirar el Jutsu Vuelve a cambiar a skill Y aprovechamos las ultis De los que estaban En body skill En esos 2 turnos Sencillamente Me parece increíble Esta mecánica Ya os dije Que se va a repetir muchísimo Y que seguramente Sea la que utilice Los personajes de aniversario Así que No nos sorprendamos De que aparezcan Cada vez más Estas cartas Es brutal Porque de nuevo Hace cualquier evento Que tengamos que enfrentarnos A un equipo body Con un equipo skill Un paseo ¿Por qué? Porque tiramos el Jutsu Cambiamos a skill Y lo reventamos Y así Siempre O sea Omoi Kushina Son dos cartas increíbles Así que este toque Omoi Es PWP Es PWP Perdón Es free to play Y se nota y se agradece Pero esta Kushina Pues bueno No es free to play Se puede conseguir De una forma fácil Ya lo sabéis Dos multis únicamente 90 perlas Te aseguran a Kushina No es mala Para tirarle perlas Pero también Recordad Que cuantas más perlas Tiremos de aquí Al aniversario Menos vamos a tener Así que mucho cuidado Pero de nuevo El Jutsu es brutal Vamos a ver la animación Aunque la animación No es nada nueva Copy paste Vuelvo a decirlo de siempre No se le puede sacar más A este personaje Y gracias Que no son sartenes Yo doy gracias Con que no son sartenes Tenemos ahí Las cadenas de chakra Y ya está De nuevo Gracias Con que no son sartenes Nos pasamos con la ultimate Por 10 de chakra Haciendo 10 hits Hace por 12,6 Ataque a un enemigo Elimina barrera Elimina perfect dodge Ignora sustituciones Y le deja un daño aumentado Del elemento débil De un 10% Durante 2 turnos Esto tampoco es que sea La gran cosa Pero bueno No es que sea la gran cosa Es brutal Ignorar todo ese tipo De efectos Que se puede poner el rival Es muy bueno De hecho no ignorarlos Sino que incluso eliminarlos Está muy pero que muy bien Y lo de dejar el debuffo Estaba también bastante bien Pero para que hacer la ultimate Y hacerle más daño Con un elemento Esto supongo que podría ser mejor Si lo queremos llevar Si la queremos llevar En un evento De menos 28 de coste En el cual nos enfrentemos A un Heart Perdón A un Heart A un Bravery A un Wisdom Y no tengamos opción De llevar más personajes Heart Dentro de dicho elemento Menos 28 de coste Es decir Nos enfrentamos A un elemento Wisdom Por ejemplo Le tiramos la ulti Y por ejemplo Nuestro Naruto Sage Que pegaría en el siguiente turno Pues le va a pegar un 10% más Pero en cualquier equipo Heart No te renta hacer esto Te renta muchísimo más Pasar el elemento del rival a skill Que va a hacer que le pegues Un 50% más Se nota Y se nota muchísimo Si el buffo que dejase Fuese de más porcentaje O durase más turnos Quizás sería interesante Pero no El Jutsu es mucho más Muchísimo mejor Jutsu para equipos Heart Y ultimate para equipos Menos 28 de coste Sin unidades Heart Pero bueno Muy pero que muy interesante También Es muy buena esta carta Sinceramente Nos pasamos con los dupes Tenemos aquí El primer dupe que mencionaba Que hace Que no le puede enseñar Teniendo en cuenta Que tenemos 5 y 10 de chakra Se agradece Reduce la probabilidad Que no te sellen El chakra en un 20% Luego reduce la probabilidad Que no te sellen En si el Jutsu En otro 20% Y reduce la probabilidad De que te inmovilicen En otro 20% Y además tendríamos Dos dupes extra Que hace que peguemos Un 10% más Es decir Un total de un 20% Si tenemos todos los dupes Al elemento skill Así que muy interesante Si que es cierto Que este personaje Como tal A no ser que lo llevemos A un evento skill No va a aprovecharlo Porque repito Nosotros pondríamos El debufo De cambiar el elemento a skill En este turno Aquí lo aprovecharíamos Aquí lo aprovecharíamos Pero aquí ya no Tendríamos que volver A cambiar el elemento Volvería a ser Del elemento X Del que fuese Así que no lo vamos A aprovechar en exceso Pero si para eventos skill Podemos llevar esta carta Porque es muy buena Pega muchísimo Tiene muchísimo ataque Y tiene buenos multiplicadores De verdad Me llama la atención Que sea una carta Estas de estándar De banner random Por así decir Nos pasamos con la sink skill Su única afiliación Con Konoha Y cuando sinkamos con Heart Reducimos la probabilidad De que selle nuestro chakra En un 15% De nuevo está muy pero que muy bien Está muy bien Teniendo en cuenta Que tenemos costes altos Y cuando sinkamos con Konoha Reducimos la probabilidad De que nos selle el Jutsu Como tal En otro 15% Que sumados a las estadísticas Que teníamos antes Pues se pondrían los dos En un 35% Sinkyan con Heart Va a ser un paseo Sabemos que lo vamos a hacer Si o si Y sin quedar con Konoha Es muy fácil Pero tampoco También habría que buscarlo Supongo Pero bueno Muy interesante Por último Estadísticas del PvP No la vamos a utilizar ¿Vale? No la vamos a utilizar Pero vamos a mencionarlas Como siempre Velocidad 254 Ataque 3994 Y vida 28622 Incluso si fuese viable No la llevaríamos Porque tiene muy poquita vida Pero en general Pues los Jutsu También se ven nerfeados Pasamos de un 4,4 A un 4 Y pasamos de un 12,6 A un 11 Todo lo demás Se mantiene exactamente igual Pero ¿Cuál es el El sí de la carta? Me gusta mucho De verdad que la carta Está muy bien Y que por 90 perlas Podamos conseguir Esta auténtica bestia La verdad es que Me parece muy buena Incluso ni siquiera Necesita dupes Para ser buena En cualquier equipo hard Es muy 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 buena Lástima que No queramos O yo no quiera Invertir perlas En más banners Porque también es cierto Que voy a estampar 40 perlas En el banner Que va a salir de PvP Recordadlo Que va a salir Dentro de poco Y creo que es más interesante Porque te garantiza Un Blazing Bash Directamente con el primer multi Que solo hay un multi Si que es cierto Así que Mucho cuidado Con lo que hacéis Si no se acercase El aniversario Muy posiblemente Tiraría perlas A esta cusina Pero en este caso No lo voy a hacer Y también recordad Que esta cusina Aparecerá en el banner De singles gratis Aparecerán los banners De aniversario Aparecerán cualquier banner Que salga a partir de ahora ¿Vale? Así que también hay que tener esto en cuenta En general la carta es una bestia Pero mal momento Para que haya salido Porque no merece la pena Invertir perlas ahora mismo Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Recordad que voy a estar en directo Sufriendo Voy a estar sufriendo muchísimo Pasados para reír todo de mí La verdad es que se agradece Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Que os haya servido Apoyadlo con un like Si es así Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Bueno Un segundo El single Vamos a tirar el single De mi cuenta principal Ya que estamos Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a tirar el single De mi cuenta principal A ver si suena la flauta Ya quedan poquitos días Bueno, poquitos días Quedan tres, ¿no? Para que tengamos el single Del dorado garantizado En mi cuenta principal Pero vamos Que tengo ganas de verlo Vamos allá Ya os digo Me ha salido Meiterumi En esta cuenta Me tiene que salir Mínimo un Blazing Bass Que no tenga, ¿no? Minato, por favor Minato Estaría guay Minato Aunque sí que siento que También tenemos la oportunidad De ese banner Que va a salir de Sakura Dorado por la cara, ¿eh? También tenemos la oportunidad De ese banner Que va a salir de PvP Hay que tenerlo en cuenta Que voy a tirar Son 40 perlas Pero voy a tirar Un doradito Vamos a ver qué sale Vamos a ver si es algo interesante Si es un fake gold Quién sabe Si es un Jirobo No me despido, ¿eh? Otro fake gold Bueno, me despediré Porque no ha sido Jirobo ¿Qué le hacemos? Nada más Nos vemos en el próximo vídeo En el directo En el directo Nos vemos en el directo Hasta luego Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!